bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y hoy queremos hablar de una de las razas de las vacas o más bien dicho del ganado que ustedes nos preguntan por ahí siempre veo los mensajes que quien tiene de la raza jersey pueden decirle que ya tenemos un amigo que tiene de esa raza pero vamos a explicar algo de la raza jersey también es una de las razas lecheras europeas en este caso inglesa y su nombre proviene del donde se originó esta raza de la isla de jersey en lo que le llaman el canal de la mancha aunque no voy a meter mucho en eso incluso hasta encontré el año que del año 1700 ya un su tiempito por lo tanto es una de las más difundidas de la raza de vacas sobre todo de la raza inglesa en la información se dice que la vaca jersey es la que con mayor frecuencia se adapta al tipo lechero ideal el ganado jersey es reconocido en el mundo porque es pequeñita comparado con otros animales que son bien robustos pero si en su alta producción de sólidos en su leche y alto índice de conversión desde el pasto que puede llegar a ser hasta siete veces su peso y amigos ustedes díganme una cosa para que ocupan la raza jersey consideran que es doble propósito o es más tirando a leche o es más tirando a carne ustedes en su experiencia pueden decirnos en los comentarios para que utilizan más esta raza jersey si sienten que es adaptable al clima como sienten la producción lechera porque yo tengo datos aquí pero me gustaría saber que comentan los que ya tienen la experiencia porque eso es mejor de lo han dicho que dicen que el papel aguanta con lo que le pongan yo confío en lo que encuentro como información de historia de cómo se originó pero obviamente cuando ya se trata de un negocio de repente se puede exagerar con lo que es la producción verdad que les parece si me ayudan en eso cuál es su experiencia con la raza jersey porque la prefieren cuáles son las ventajas y aquí los compartimos como siempre dar algún vídeo si es que los espero amigos en los comentarios y 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 Gracias por ver el video.